Cuando ella me dijo que no me quería Corre como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza quitarme la vida Y entre una cantina para darme valor Sentar una mesa tomando tequila Y entre una gitana y al verme llorar Me dijo que no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Me dijo en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió una gitana Tome mi guitarra y me puse a cantar Tome más tequila y grite la herida Me puse a esperarla queriendo la amar Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y ya de esa tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y le gustó cantar Y darle las gracias a la gitanía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar